A mí no me preocupa quién gane las elecciones, esa es una tarea que se darán el mayor número de mexicanos a poderlo resolver. Lo que sí me preocuparía es que no tuviéramos la herramienta y el instrumento para que gane quien gane pueda gobernar y pueda gobernar mejor. Yo en esta jornada no pretendo una candidatura, quiero ponerlo sobre la mesa. Eso ya sucedió en el 2011 y yo opté por la unidad dentro del partido para construir las reformas que cambiaran a México. Ahora lo que a mí me anima y mucho, no nada más con el PRI, sino con todas las fuerzas que participan es que coincidamos en que el régimen político está agotado. Y que si bien es cierto ya superamos el momento del partido hegemónico, ahora lo que tenemos que avanzar es en una presidencia de la república compartida y no dividida. Y para eso están los gobiernos de coalición. Los partidos políticos en México, como ha sucedido en algunas otras partes, se han olvidado de su principal tarea, que es garantizar buenos gobiernos. Hoy en día se dedican única y exclusivamente a ganar elecciones. ¿Qué importa con quién trasladen en ese vehículo? Si algo le puede hacer daño al PRI es desdoblarse hacia la derecha, como ya le sucedió al PRD, que al llevarlo a cabo en sus alianzas electorales se diluyó y fortaleció otra opción, que ya la tenemos a la vista y que es morena. Creo que el PRI está obligado históricamente a desdoblarse hacia la izquierda, como un partido progresista, no un grupo conservador. No me atrevería yo a descartar a nadie en su competitividad electoral, ya sea hoy en día un militante del partido o un candidato simpatizante, como se le ha dado a llamar ahora en esta apertura. Yo confío enormemente en que si va a participar para ser seleccionado como candidato de un partido como en el que yo he militado, esté planteando lo que es su espíritu progresista. Porque también lo tiene, yo lo conozco, ha sido un funcionario sumamente eficaz en los gobiernos en los que ha participado. Ahora le falta definir lo que es su propósito de carácter político.